Hay un rapper, pero mujer... Marita, pero no estamos tú y yo aquí como Dov y Cui. Eso es lo que somos ahora mismo aquí, amiga. Salud, salud. No, pero... No, pero... No, pero no puede ser. Es que estas cosas solamente me pasan a mí. Emilio, el pendejo. Estas cosas solamente me pasan a mí. ¿Tú crees que es posible que tú estés aquí engañándome en mi propia cara después de todo lo que yo he hecho por ti? Te he llevado a la playa, te compré un celular nuevo y mira dónde tú estás. Pero, ¿qué eres? Se lleva, déjame decir algo. No, no vas a decir nada porque es contigo, maldito. Ay, peluchito de algodón. Sí. Ah, pero tú lo coges de una vez, ¿sabes quién es? Sí, en la misma habitación. Sí, otra vez estamos repitiendo lo mismo. Sí, pues ese fue el sonido, mi amor. Sí, pero ven, en la misma habitación. Está bien, mi amor. Ay, la vida es la vida. Ay, mi cielo. Ay, mi amor, pero tú estás subiendo el ascensor. Sí, estabas ahí mismo en el parqueo. ¿Cómo estás? Ay, mi amor. Qué bueno, vete. Sí. Bueno, mi amor, mira, yo creo que esto va a ser un palo. Esto, si se da como yo estoy pensando, esto va a revolucionar las redes. No, claro. Ya tú sabes el trato. Yo te pago 5 mil pesos si hacemos el amor y no entro al equipo a grabar. Pero si entro a mi equipo y se graba todo, te voy a pagar 50 mil pesos. Tú sabes que 5 solamente me da, de hecho, 4 de gasolina y nosotros 1 mil me compro un refresquito. Es verdad. No me da para nada. Eso es cierto, eso es cierto. Llama a la truya. ¿Puedo llamar al equipo? Sí. Ya tú sabes, lo voy a subir a mi canal de YouTube, reproducciones. Es un canal porno que yo tengo. No, sí, yo sé. Equipo, adentro, aquí tenemos el escamarógrafo. El diap. El sonido lo tenemos con Emilio, la maquillita Lady. Aquí estamos todos los equipos. Vamos a esto, señores. Vamos a grabar. Joel, al favor, cuando tú estés grabando, no voltees la cámara para no tener que estar rotando la foto. Oye, que nos da mucho trabajo. Modula ahí, modula ahí. Modula. Uno, dos, tres. Eso, modúlalo. Exacto. Quita el brillo. Quita el brillo. Muy bien. Esas son las luces, nuestro luminos técnico. El servillo, el servillo. El monitor. Perfecto. Pues nada, mi amor, vamos a encuadernos. Vamos a esto, vamos a resolverlo. Déjame balancear. Sí. ¿Tú vas a poner el trípode ahí en la cama? Sí, para hacer una contrapicada. Ok, una contrapicada. Ok, ok. Aquí vamos a simular los gritos, si ella no grita. Ok. Si no grita. Sí, sí, que nos pasó mal otra vez. Eh, ¿cómo puedo explicar? Espérate, mujer del diablo. ¿Qué nos puede explicar esa maquillista? Mamá, mamá, proyecta, articula. También, pero que estaba más especializado en cabello. Y Lady fue quien me dijo que sí. Eh, no te preocupes, Lady resuelve. Vamos, 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 encuadrate, mi amor, vamos a esto. No, no, no. Es que miren la cabeza, mujer. Es que es más venenosa. Ah. Ella parece, mi amor, la serpiente esa, la que le hace ni... ¿No crees que ella es venenosa, verdad? Es chelmosa, como ella sola esa. Todo lo que ve, lo habla. Bueno, pero es que esto lo vamos a subir en YouTube, mi amor. No importa que ella hable. Esto va a estar en las redes. Vamos a esto, mi amor. No te pongas difícil. Vamos a trabajar. Ven para acá. Ay, sí, el humo es muy importante. Ese humo, cuando estemos trabajando, ese humo frackety, 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 queda muy chulo. Tú te abres y yo te meto el humo. Espérate, espérate. 50 mil pesos por la grabación. 50 mil pesos. ¿Y ese alambre? Ella, tú. Ok. Explícame, explícame el caso. Y cuidado si es súper cable. Instalando, instalando. Espérate, muchacha. 50 mil, mi cielo, 50 mil. Ella no sabe cómo la persona. No, ella no lo va a decir. Yo estoy seguro que ella no lo va a regalar. Ella no lo va a regalar. Está bien, está bien. Me muero 50. Ahí está la luz azul. Ay, muy chula que le queda la luz azul. Muy chula, muy chula. Muy chula, muy chula, muy chula. Mi amor, desnúdate. Vamos a hacer la película porno, entonces. Vamos a esto. Maestro, recuerde ser del humo. Téngalo preparado ahí. Vamos a desnudarnos. Señores, que salga todo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ese es el que te va a quemar ahora. Ese es el que te va a quemar. Trata de no acercarle mucho el humo. Maestro, quíteme el trípode porque creen que vamos a grabar. Vamos a grabar. Tiene un poquito de brillo aquí. Vamos a grabar la película porno, por favor. Todo el mundo en posición. Que los únicos gritos que se oigan sean lo de ella, ¿eh? Vamos a esto. Vamos a grabar la película porno. Todo el mundo en situación. Vámonos. Mi amor, tú arriba y yo abajo. Joel, graba bien, oíste. Graba todo. Haga un zoom. Haga un zoom. Elvis, Joel, ya tú sabes. No, yo no lo necesito. No, yo no lo necesito. Yo trabajo. No, yo no lo necesito. Eso me calentó el siriguillín. Aunque esté comenzando, lindo. Pagar mi dinero porque ahorita tú comes y te vas. Es verdad, es verdad. Es verdad, aquí está tu dinero. Es verdad, tú tienes toda razón. Mi equipo. Aquí están los 50 mil pesos, mi amor. Gracias, vamos a trabajar entonces. Vamos a esto. Vamos a esto entonces. Es que ya está el dinero. Mi cielo, ¿y por qué tú le das dinero a ella? Ay, mi amor, que llegue por mi barrio. Es para que no me chivatee, mi amor, y me guarde el secreto. Listo. Vamos a esto. Vamos a trabajar. Vamos a trabajar. Bien, bien, bien. Bien. Bien, bien. Bien. Ay, qué amor. Se me dio, se me dio. Bueno, tú sabes que yo soy una mujer solita, que yo vivo sola. Enamorar a una mujer como tú, de verdad, es que es antiguazo. Exacto. Y aquí a mi habitación, mira, la arreglé para ti, ordenadita, planchadita, la cava. Lo que más me gusta es este cuadro con todos esos garabatos y se ve bien. Ay, sí, este cuadro lo mandé a pintar carísimo, carísimo, carísimo. Se nota, se nota. Sí, claro que sí. Y entonces, no sé, vamos al mambo, porque... Vamos al mambo, pero espérate, que tú no sabes algo. ¿Qué pasó? A mí me gusta así, jugueteado. Todo es que me gusta a mí así. Ay, los juegos. Ay, juguetona. Para que no sea monótono. Ay, para cambiar. Por ejemplo, acuéstate, acuesto. Ay, me acuesto. Así, me gusta el miau. Ay, la gata. Y de repente, yo, yo, yo. Ay, dale pa' acá, gata, que llegó tu tiguerón. Ay, qué rico. Ay, mi amor, por eso te quería publicar una cosita. Dígame. Yo tengo una pequeña fantasía. ¿Cuál es? Yo quiero taparte los ojos. Ay, me encanta eso, de escudida. Sí, sí, sí. Esa es escudida. Para que uno ponga mano y vaya diciendo... Claro, se vuelve más interesante la cosa. Ay, sí, 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 sí. Taparte los ojos. Ay, y yo agarro ahí, voy agarrando hasta que... Ay, con la oscuridad. Con la oscuridad, ¿sabes? Vámonos. Vamos a ver. Pongo así. Ahí, conmigo, mirá que tú tenías este tramo. Ese estaba guardadito. Ay, el hielo a mocado. No, tranquilo, tranquilo, un momentico nomás. Ok, entonces, tú te escondes. Sí, yo me escondo. Yo te busco. Espérate un momento. Empieza a contar, pues. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero, y voy a buscarte. ¿Dónde está la mami? ¿Dónde está la mami? ¿Dónde está? Mmm, el olor de por aquí. ¡Ah! ¡Guau! ¡Guau! Pero te pusiste en hollín. Dice, pa' que yo no me dé cuenta que eres tú. ¡Guau! ¡Guau! ¿Por qué tú haces aquí? ¡Aquí estoy! ¿No me estás viendo? Francica, esto tiene una explicación, mi amor. ¿Cuál? Yo te estoy pegando cuernos. ¡No! Es que eso yo lo sé. Porque ella me lo dijo. Yo ya estaba sospechando. Entonces yo cogí, busqué, la busqué en Instagram, pa, 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 pa. Le hablé, nos pusimos de acuerdo y te hicimos esto. Ah, pues tú te confabulaste con Lili. Con ella. Para entonces ponerme con los ojos vendados y ya está. Exacto. Mi amor, perdóname. Ningún perdón. Mi amor, yo no lo vuelvo a hacer. Ningún perdóname. Mi amor, te voy a... ¡Lili! ¡Dios mío! ¡Cállate! Para no entrarte a golpe aquí mismo. Te voy a dejar allí peta. No quiero nada. Te voy a dar una casa. ¿Quién da? Amigas. Gente. Bueno, yo tenía que hacerlo porque para que ella se dé cuenta de mami. Es una muchacha muy seria. Ya, bueno. Que no me gustaba a los hombres casados ni nada de esa cosa. Y me engañó. Yo le escribía por WhatsApp y me tiraba besitos. Y me decía cositas bonitas. Porque nos pusimos de acuerdo. Era ella que te escribiera yo del costado de ella. ¡Ey, ey! Para las ratas y así como te la haría ahora. Ojalá las mujeres no copien de este ejemplo. Se van a joder mucho. Sofre. De verdad, mamá. Perdóname. Dijo, mi amor. Y arranca para casa para no entrarte a golpe aquí. Ven, coño. Ay, ay, ay. Camina. Ay, yo no lo puedo hacer, mi amor. Camina y te callas. Mira, mira. Y dile a tu novio que me deje estar enviando flores. Que yo no te voy a ir para eso. ¿Qué? Dime aquí conmigo. Espíjame. Dime aquí conmigo. 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 Dime aquí.